Una gran satisfacción, un orgullo muy especial y para usted una noticia que era a gusto compartir. Bacardí y Compañía, promotor incansable de los valores juveniles, convoca a su primer certamen nacional de pintura, Valores Juveniles Bacardí y Compañía 1985, con el fin de apoyar también al joven artista que plasma su sensibilidad en un cuadro, que pinta su inquietud y la enmarca, permitiendo al público saborearla con la vista. Este movimiento obedece a una singular motivación dada por el éxito de los festivales de la canción Valores Juveniles, que a lo largo de siete años nos han llenado de satisfacción y ricas experiencias. Busca las bases para este primer certamen nacional de pintura en los principales centros culturales públicos del país. Y recuerda, tú pones el talento y Bacardí y Compañía el apoyo. ¡Gracias!